muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal de Mr. Pepito el Grillo estamos aquí frente a las abejas, que hemos puesto más paneles de abejas hemos puesto dos tiras más, me parece que eran, si, teníamos cuatro creo hemos puesto otras dos más, para que nos vaya produciendo más miel y así poder venderla hemos puesto también aquí un punto de taller de mecánica para configurar nuestros fías, que como os dije nos ha llamado ahora mismo el de la tienda que ya nos ha hecho el presupuesto de la cosechadura, de lo que nos va a dar y nos vamos a ir a configurar el tractor, vamos a ver las secadoras que tiene para ponerle alante, vamos a ponerle el punto de alante para poder escoger maquinaria con nuestros fías por alante, vale, vamos a ver, un poquito más para alante ahí está, configuramos, configuración estándar, no, yo lo que quiero es esto, el punto de fuerza aquí alante para conectarle máquinas, vale, que nos cuesta 1200€, configuramos, eso es, y ahora nos vamos a ir a la tienda vale, a comprar la secadora, a vender la cosechadora a ver que nos ofrecen y yo espero que nos hagan un buen precio vamos para allá tenemos que seguir recogiendo las las pacas estas de paja, ya nos hemos dejado aquí ahora lo haremos un momentillo vamos primero a la tienda que nos ofrece nuestro compi aquí estamos vale vale paramos aquí, nos bajamos y vamos a ver cuánto nos ofrece ahora reparamos si nos ofrece 25.000 por el peine está muy bien vamos a venderlo perfecto vale y ahora por la cosechadora 80.000 euros flipa 80.383 está muy bien para el tipo de cosechadora que es lo antigua que es y nada pues listo vendemos fijaos como ha subido el dinero 184.000 euros madre mía muy bien muy bien vendido esa cosechadora si señor y ahora vamos a entrar a la tienda para ver las secadoras que tenemos para la parte de adelante recordaros que la que tenemos es de marca de la marca KUN así que vamos a ver que nos ofrece de la marca KUN vale a ver estas no estas son de parte de atrás esta es la que tenemos vale que tiene 4.3 de ancho esta no esta no es la misma marca aquí tenemos una 3.3 metros 15.000 euros vale a ver si hay alguna más esta es con las dos de atrás que de momento no la voy a comprar esta es Lely que no es la misma marca tampoco tiene un poco menos de ancho trabajo y es más cara esta otra pottinger de 3.1 que tampoco la voy a comprar vale nada pues la KUN que es la que tenemos como la que tenemos en la parte de atrás y es bastante barata así que nada pues la vamos a comprar exactamente ahí está muy bien recogemos la tienda 15.000 euros que no supone nada después de la venta de la cosechadura y vamos a cogerla y nos la vamos a poner en la parte de adelante ahí está y seguidamente nos vamos a ir al campo número 3 que tenemos en la otra granja no número 32 perdonad y nos vamos a ir para allá a cosechar o sea a segar la hierba aquella vale vamos a ponerle la parte de atrás pero antes pero antes me gustaría coger las pacas estas de paja si vamos a coger primero eso vamos a encancharnos y nos vamos para allá y la dejamos aquí preparada para luego poder secarla ahí está ahí está vale perfecto vámonos para allá en nuestro nuevo apero nuestra nueva sedadora la parte de adelante vale aquí os voy a enseñar aquí donde hemos dejado el remolque de paja y de hierba y de heno lo hemos aparcado ahí vale hemos hecho aquí un caminico para para dejarlo ahí se queda bastante curioso vale pues vámonos para allá vamos por la salida por aquí bien y lo dicho vamos a llegar nuestro campo aquí espero que se haga y no vamos a hacer y no nos segaremos y lo dejaremos que seque pero primero quiero recoger todas las pacas aquellas de paja que no se nos echan a perder como veis ya tenemos 170.000 euros casi está bastante bien al vender la cosechadura como ya no la vamos a necesitar hasta más próximo próximo año pues de momento seguiremos así vamos a desplegarla vamos a desplegarla adelante aquí nos ponemos por aquí más o menos bajamos bajamos encendemos primero la adelante por aquí y ahora encendemos la atrás y nos la vamos para adelante ahí está vale fijaos ahora como el ancho de trabajo es bastante más grande vale y mola bastante porque así vamos recogiendo más hierba se nos hace más ameno vale y como os digo pues nos viene bastante mejor ya más adelante compraremos una de las otras grandes que ocupa toda la la parte izquierda también del tractor en el momento nos vamos a ir apañando así vale vamos a hacer una tirada aquí que veamos lo mismo puedo contratar al empleado aquí no sé vamos a hacer una prueba ahora y mientras nosotros recogemos las pacas y si el empleado puede trabajar este campo de hierba pues mira que eso que nos llevamos de trabajo y de ahorro si no volveremos nosotros después nos parece ahí está va a ser adelante ahí vamos a ir perfecto y ahora vamos a ponernos así para abajo a ver si el empleado quiere trabajar este campo no parece que no hay a ver no dice que que lo sigue yo bueno pues nada entonces lo que vamos a hacer es pararlo vamos a parar las luces nos quedamos por aquí y vamos a seguir recogiendo pacas de paja que no son pocas y con este remolque se nos va a hacer eterno aquí para recogerlas 7 y 8 vale vamos posición de transporte y vamos a descargar perfecto no se como estarán los animales de alimentación no lo hemos mirado aún y nada vamos para adelante como los de alimentación vamos a descargar la paja en nuestra zona vamos a ver dónde estábamos que hace tiempo que no vale por aquí si anda que estoy yo bueno vale vamos a hacer un parque giro por aquí vale perfecto modo de descarga a ver como está a ver que garcule no veo la visión ahí perfecto vale bajamos el bolquete y para adelante lo que vamos a hacer es dejar vamos a ver dónde podemos meter 8 pacas de paja allí nosotros vale para cuando tengamos que echarle paja a los caballos que también quiero ponerlo antes de que llegue el invierno vale me gustaría ponerlo antes de que llegue el invierno y nada pues por eso habrá que buscar alguna zona por ahí donde se puedan meter porque había pensado en el silo ese que hemos que hemos puesto en el capítulo anterior pero no van a caber o sea que vamos a ver dónde podemos dejarlo donde no se nos echa a perder claro no lo podemos dejar la intemperie es que se nos echa verde vale seguimos uy vaya vaya ahí está vamos a dejarla aquí en nuestro silo de aquí o sea vamos a ver dónde podemos meterlo ponerlo yo creo que la vamos a meter donde estaba la cosechadura vale ahí que tenemos ahora sitio espero que ahí no se nos echa a perder de esta forma lo iremos controlando en caso de que se nos echa a perder por lo cambiaremos de sitio porque ahí en el silo que hemos puesto no van a caber y aquí lo mismo tampoco una vez que levante el peine no va a poder meterse ahí no sé esto lo hagamos una vez dentro vale vamos a probar espera aquí donde podemos ponerla no tenemos no tenemos aquí donde ponerla vamos a ver cómo hacemos esto a ver si podemos dejarla aquí de momento y ya las cambiaremos de sitio ok o no lo llevamos al otro lado vale y en vez de cargar 8 aquí dejamos menos mejor será no hoy va nos las descargamos ahí luego con la con la otro tractor las que las metemos dentro de algún sitio si es lo que vamos a hacer ahora vemos cuántas nos quedan en el campo por recoger de pacas redondas y según las que nos queden pues si quedan número imparo en vez de conseguir si quedan por ejemplo 34 pues a 34 nos las dejamos en el otro lado vale para que esté bien esto siempre con 8 y no se queden en cojo ahí eno eno que poquito tenemos aquí estamos vale a ver si puedo hacer aquí bien ya la maniobra nos va a costar trabajo hacerla cuando estamos más cerca de aquí no vamos a poder aprovechar el tanto el espacio ahí está perfecto vamos otra vez para allá a ver cuántas nos quedan vamos otra vez para allá a ver cuántas nos quedan por aquí por aquí un coñazo eh tenéis que ir tan lejos a dejar con el tiempo pondremos ahí algún cobertizo para poder ponerlas también si no para poder repartirla veremos a ver qué cobertizo hay que pueda meterse ahí pero bueno de momento lo haremos así las vamos a ver cuántas quedan a ver cuántas quedan por lo mismo van a ser 8 solos a ver cuántas quedan por lo mismo van a ser 8 solos vamos a hacer que van a estar 4 y esas 3 las vamos a dejar ahí en la zona que os he dicho y una que había más, 8, 8, 16, 16, 20, 23 hemos hecho al final y devolvamos, 23 ay no, no, modo de descarga no, si te he dicho que no, es posible vaya por dios ay señor, 2 pesas ahora volve a cogerla, oye, pa'l lado venga, si, que no voy a hacer vamos 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 en fin al final vamos a tener que dejar aquí 4 bueno, ya paja no podemos producir más hasta el año que viene en los silos tenemos bastante por si nos hiciera falta alguna emergencia, pero bueno pues ya este lo vamos a dejar aquí a ver si pude modo de descarga vamos a poner ahí, la vamos a organizar donde la ponemos y listo y listo y una cosa menos y ya seguidamente nos vendremos a hacer campo este de hierba para como os digo hacer heno a tope que quiero poner los caballos ya seguramente en el próximo capítulo los pongamos a ver si esto se convirtiera en heno y no se nos echa a perder como pasó en el otro campo es que no entiendo por qué espero que no que no sea ninguna ningún problema del juego es que con las ovejas es que todo eso me preocupa a mi no se por qué pero me da a mi mala espina eso no uno dos y tres paras vale pues listo vamos para allá Como he dicho Vamos a ver donde las ponemos Y listo Vamos a adelantar un poco el tiempo Vamos a intentar meterla en el cobertito A ver si con la pala Con el tractorcillo este pequeño Nos permite cargarla Si nos deja meterla Vale, ahí tiene las puertas más grandes Vamos a descargarla aquí Y vemos a ver si podemos ponerla aquí Vamos a abrir la puerta Eso es No creo que si coja, ¿no? Con la otra paleta esa Descargamos Vamos a quitarlo de aquí en medio de momento Y nos montamos en este A ver si nos deja A ver si toca ahí Va a ser una mierda A ver si puede coger las dos a la vez A ver Aquí está No las coge ¿O qué pasa aquí? Hay que bajar más No se bajaba esto Está bajado, ¿no? A ver Es que se mezcla Con el otro Con el otro A ver Cojones Esto es para bajar Es que no se Es que no se Es que no se Por qué Vamos a descargar El Pijo Este Ahí Ahí Una vez ahora Si las coge Me cago Me cago un poco Esto de mierda Me ha servido a mí Esto tío Solo para los pales A ver Así Tampoco las pinchas Y así Ahora sí Bueno Si lo se Lo hubiera hecho Con ellas juntas A ver Vamos a bajarle A ver Si puedo coger las tres a la vez Vamos a bajarle Vamos a ver Si puedo meterle Allí Ahí Pues toca arriba Me toca arriba Bueno La cazamos aquí Porque aquí Otra puerta más grande No hay Esta era la más grande Estas son pequeñas Esta también es grande Pero No Es más pequeña Si Nada Pues descargamos aquí Esa niña De verdad Ahora Parece que la ha soltado No 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 la ha suelta Oye Me da con 10 Es posible Quieres bajar El cincho Para abajo Tío Me da con un poco No me deja bajarlo Porque toca arriba Ahora Madre mía De verdad Ahora Vamos por saco Ay De verdad La que estaba Bueno Ya está Esto ya Veremos a ver Cómo hacemos Esto otra ñapa Habrá que traerse Unas pinzas De pacas Para adelante Y ya está Y le den por saco A esto Y este Solo dejarlo Para las pales De la oveja Y listo Porque si no De no coña Bueno Pues listo Vamos a dejar Esto donde estaba Ahí Bajamos Desenganchamos Desenganchamos Y aparcamos Estas tortillas Nuevamente No sé No sé Que maniobra Quería hacer Ahí Vale Vale Nos bajamos Ahí Nos montamos En el cache Y vamos A aparcarlo Hay que limpiar Todo esto De los animales Está sucio Ver el agua Cómo la tiene A ver Las gallinas Cómo van También Y bueno Eso ya será En otro próximo Capítulo Pues listo Nos vamos A ir despidiendo Chicos Nos vemos En un próximo Capítulo Dadle a me gusta Suscribíos Si no le estáis Un saludo Y Chao Chao